Chihuahua 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 Resulta que la porquería estoy acá en el dos mío también argentinita tuberculosa que titi cuanti supimos conseguir todo lo que se cae se vuelve a caer lo que empieza mañana termina ayer ayer no es hola susanas adios llabranes el pueblo unido chorreando telefe porca miseria bola de garcas abanderados esta puta quernes todo lo que se cae se vuelve a caer la república gaucha que bien se ve divina la celeste blanca no juego más basta para mí no juego más la oda la oda referí guardia vecina con los bolitas yo que tragedia la doña lady tenemos tenemos pampas tenemos cataratas tenemos genocidas y asco para repartir todo lo que se cae se vuelve a caer la república gaucha que bien se ve divina la celeste blanca no juego más no juego más basta para mí no juego más no juego más y ahora referí no juego más no juego más basta para mí no juego más no juego más la oda la oda la oda referí no juego más basta para mí no juego más la oda referí no juego más basta para mí no juego más ¡BASTA! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video